Buenas tardes, os vamos a explicar el Belén que hemos hecho entre todo el colegio. Para empezar tenemos lo más importante, el Niño Jesús con sus padres María y José. Los ángeles están viendo cómo están haciendo y el buey en la muña. Los tres reyes son aspartos. Uno de ellos va en caballo y los dos en camellos. Aquí tenemos a un pastor que va a ver al Niño con la leña, que está hecho con palos. Por aquí tenemos a un árbol que está hecho con vasos de tetabril y a un pastor que está hecho con telitas. Por aquí el tetabril, una casita, está hecha con tetabril y con rollos de papel higiénico.